Ya estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y además, precandidato a vicepresidente de la Nación. Nicolás, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. ¿Cómo se encuentra el Frente de Izquierda de cara a las elecciones de este año? Vemos por ahí que hay un sector de la izquierda, más precisamente el Nuevo Más, Manuela Castañera, queriendo debatir. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué nos podés decir? No, mirá, nosotros desde el PTS, punto de izquierda socialista, presentamos nuestra lista dentro del Frente de Izquierda, una coalición política anticapitalista, socialista, que viene sosteniéndose hace ya 12 años, y creo que es un gran mérito, ¿no? Siempre se reclamó la unidad de la izquierda, y bueno, creo que hemos logrado en estos años mostrar la coalición que, con las diferencias de los distintos partidos, agrupamos a la gran mayoría de la izquierda, y me parece importante remarcar eso. Después, bueno, hay compañeras, compañeros que no se han sumado a lo largo de todos estos años, pero creo que hemos logrado agrupar al 90% de la izquierda anticapitalista, socialista en la Argentina, ¿no? Eso me parece que es lo primero para decirte. Después, nosotros estamos muy abocados, no solamente a la campaña, sino a apoyar todos los reclamos de los sectores populares, ¿no? En este momento, quizás lo que más ha estado en discusión, o lo que más se ha destacado, es la gran lucha del pueblo de Jujuy, de las maestras, de los maestros, de las comunidades originarias, de la juventud, contra esta reforma de Gerardo Morales, y también contra los salarios de hambre que perciben, ¿no? Y creo que ahí han jugado un papel muy destacado, nuestro compañero Alejandro Vilca, obreo de la recolección de residuos allí en San Salvador, y que actualmente es diputado nacional, junto a Natalia Morales, nuestra compañera que ustedes habrán visto, también diputada electa ahí en la provincia y convencional constituyente, como fue detenida de forma brutal por parte de la policía de Gerardo Morales en Purmamarca, días previos a esta salvaje represión allí frente a la legislatura, ¿no? Y creo que Alejandro lo explicó muy bien, cuando nos retiramos de esa convención, luego de dar discusiones, de denunciar que no había espacio para inclusive las personas que se habían citado para dar testimonio, para dar su opinión sobre esta reforma, me parece que ahí se ve con claridad, ¿no? Mientras el Frente Izquierda estuvo participando en la movilización, se retiró para no avalar esta reforma totalmente reaccionaria, el peronismo de manera unánime le dio los votos a la UCR de Gerardo Morales para aprobar esta reforma, ¿no? Que ataca un derecho elemental, no solamente a distintos sectores como las comunidades originarias, sino a todos los sectores, porque ataca el derecho a la protesta, una cuestión básica y elemental, ¿no? Estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional y precandidato a vicepresidente por el espacio de izquierda. Yo, Nicolás, te he entrevistado unas cuantas veces, siempre le reconozco a la izquierda que siempre están en la calle defendiendo las causas que según su mirada son las importantes, o cerca de los trabajadores, mejor dicho. Lo que te quiero preguntar desde tu mirada, ¿qué se pone en juego en estas elecciones, teniendo en cuenta todo esto que vos estás describiendo que ocurrió en Jujuy? No, yo creo que se pone en juego, por un lado, en la actualidad, bueno, hay distintos sectores que vienen resistiendo, ¿no? Los ajustes que se están llevando adelante por parte de este gobierno, con Sergio Massa a la cabeza, que debutó como ministro de Economía, ajustando en salud y en educación, ¿no? Con ese recorte que se hizo en su momento, que luego se continuó profundizando con el nuevo presupuesto, con distintas partidas que han sufrido ajustes muy duros, ¿no? Seguridad Social, por ejemplo, ya tenía inscrito en el presupuesto un recorte de 600 mil millones de pesos. Pero viéndolo de Jujuy, lo que uno puede observar es, por un lado, que lo que se viene justamente es un mayor ajuste, un zarpazo más fuerte al bolsillo de la trabajadora y los trabajadores, un ataque a derechos y a conquistas históricas, ¿no? Que se han dado producto de la lucha de años, por eso muchos hablan de reforma laboral, de reforma previsional, recortes en sectores claves, como salud y educación. Creo que si uno observa a los candidatos de las coaliciones como Juntos por el Cambio, se pelean entre Bullrich y Larreta a ver si el ajuste va a ser en 100 días o en 100 horas, si ves lo que... Bueno, el gobierno aplica el ajuste del fondo, como te decía, y, bueno, mi ley con sus delirios de la dolarización, que implicaría una mega devaluación, obviamente una pulverización absoluta de salarios y jubilaciones, ¿no? Y creo que también lo que se ve en Jujuy es que frente a eso la resistencia del pueblo trabajador va a estar y se va a incrementar, ¿no? Por eso también hay sectores del poder, del empresariado que tienen temor, frente a los sectores de la ultraderecha, porque saben que del otro lado hay una resistencia muy fuerte. Y también se ve que la izquierda ha cumplido un papel realmente muy importante en la previa, con elecciones que han sido históricas, con el 25% de los votos en el 2021 para Alejandro Vilca, el 13% a gobernador hace muy poquito tiempo, hace dos meses, y que eso también le dio fuerza, ¿no? A los trabajadores para ir por su demanda. Entonces yo creo que necesitamos fortalecer a la izquierda en este escenario nacional, de cara a lo que se viene, y en nuestras candidaturas, junto a mi compañera Miriam Bregman, nuestra precandidata a presidenta, va a estar puesta en función de eso, ¿no? De fortalecer la organización, la lucha de los trabajadores. Creo que hay algo que también hay que remarcar, es que si no ha habido una resistencia superior, si no se han podido coordinar diferentes peleas, ha sido por responsabilidad de las conducciones sindicales, ¿no? Que han apoyado a este gobierno, y bueno, también al gobierno de Macri. Nicolás, digo, por estas horas, Unión por la Patria, el ministro de Economía, bueno, muy pendiente ahí de un desembolso del Fondo Monetario para poder hacer frente a un pago que vence por estos días. ¿Qué, digo, todos representan lo mismo? ¿Ves algún matiz ahí? Mirá, yo creo que hay una coalición en el gobierno donde hay sectores que tienen un discurso, podríamos llamarlo progresista, ¿no? Pero sin embargo, son el principal sostén político de Sergio Massa que lleva adelante este ajuste, ¿no? Me parece que eso hay que decirlo, sin ir más lejos, fíjate que quienes integran la lista que encabeza Juan Grabois, como Itai Hartmann, fue quien permitió, renunciando a su lugar en la comisión de presupuesto, que se vote el dictamen, ¿no? Para que luego fuera el recinto, y bueno, si eso no sucedía, no podían avanzar a través del dictamen. Entonces, digo, me parece que ahí uno puede ver y después se abstuvo en la votación. Eso creo que es una imagen clara de decir que contrasta con lo que hizo el Frente Izquierda, que no se movilizó, que siempre denunció lo que era la deuda, y fuimos consecuentes con eso, ¿no? Entonces, me parece que... Y después, bueno, votaron los presupuestos que... Yo te digo, presupuesto 23, que todos los sectores del ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria, votaron. Decía en la página 2, este presupuesto está en consonancia con... El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una cosa son los discursos, y otra cosa después es cuál es la realidad, ¿no? Porque a veces uno escucha a la actual vicepresidenta hacer planteos como si no estuviese... En el gobierno. No fuese parte del gobierno. Claro. Estamos hablando con el diputado nacional Nicolás del Caño, precandidato a vicepresidente de la Nación por el Frente de Izquierda. Nicolás, para todos nuestros oyentes, ¿por qué hay que votar a la izquierda? ¿Qué salida económica ve la izquierda de todo este lío en el que estamos sumergidos? Bueno, creo que hay que votar a la izquierda porque es la única fuerza política que plantea que los recursos del país no se lo tienen que llevar un pequeño puñado de especuladores, de grandes grupos empresarios, sino que tienen que estar puestos en función de las necesidades sociales para que aumenten los salarios y que nadie cobre por debajo de lo que cuesta la canasta familiar, para terminar con la precarización del empleo, para que las jubilaciones sean realmente jubilaciones que se merecen quienes han trabajado toda la vida y no lo que es actualmente que realmente es muy baja, también terminar con la precarización del empleo y para eso proponemos la reducción de la jornada laboral, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, 6 horas de trabajo 5 días a la semana sin afectar el salario, construcción de viviendas, es decir, fíjate que en los 3 primeros años de este gobierno fueron 48.000 millones de dólares de superávit comercial, bueno, eso no se destinó a estas necesidades, bueno, nosotros planteamos una serie de medidas como el desconocimiento de la deuda, el monopolio estatal del comercio exterior controlado por los trabajadores, un sistema bancario público también bajo gestión de sus propias trabajadoras y trabajadores que evite la fuga de capitales que no es más ni menos que el saqueo de los recursos que genera la clase trabajadora. Bien, Nicolás, la última, bueno, con lo que cuesta que haya sesiones en el Congreso, digo, la verdad que es un Congreso bastante paralizado, preguntarte por qué se abstuvieron de que sea ley el día de duelo por los atentados a la AMIA, teniendo en cuenta que todas las víctimas de la AMIA fueron argentinos, digo, o oriundos de aquí básicamente. Bueno, nosotros, a ver, siempre hemos planteado y hemos participado en el reclamo por justicia de las víctimas del atentado a la AMIA, desde el primer momento de todas las fuerzas que integramos el Frente Izquierda, lo que sucede es que, bueno, no había lugar al debate para que se modificaran las distintas afirmaciones que se hacían en ese proyecto presentado por un sector del PRO, que entre otras cosas afirmaba el terrorismo internacional, que son definiciones propias de Estados Unidos, y por otro lado, dejaba sin nombrar la conexión local y la impunidad en relación a la conexión local, ¿no? Por eso, bueno, sin tener tiempo al debate, y te digo que, Sergio, eso fue el último minuto, incorporaron 10 proyectos en paquete, pudimos aclarar el sentido del voto sin poder dar el debate para, por ejemplo, modificar esto y que entonces pudiésemos aprobar, pero no tiene que ver con que nosotros no estemos de acuerdo con que haya un día de duelo por las víctimas del atentado a la AMIA, ¿no? Ni mucho menos, o sea, siempre hemos reclamado, este ha acompañado el reclamo de justicia. Clarísimo, Nicolás, muchas gracias por la comunicación con Voto 2023, siempre nos gusta charlar con vos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Sergio, un gran abrazo. Un cariño. Nicolás del Caño, diputado nacional y precandidato a vicepresidente por la izquierda.